Un joven que a pesar de las dificultades ha salido adelante haciendo lo que verdaderamente le gusta, la música. Tiene 24 años y todos los días lucha para que a sus hijos no les falte nada. Bueno, me gusta tanto la música porque literalmente crecí viendo a mi papá cantar, se llama José Luis Canda. Y bueno, pasando el tiempo yo fui aprendiendo, viéndolo y admirándolo, creyendo también que en algún momento de mi vida yo iba a ser cantante. Literalmente ahora me dedico a la música a tiempo completo, amo la música, lo practico desde los 9 años, ahora ya son 24 años. Y poquito a poco Dios me ha ido ayudando a formarme de esta manera artística y él ha sido mi mayor soporte para yo poder estar donde estoy. Su padre ha sido su ejemplo a seguir, ya que por medio de la música sacó adelante a su familia, así como en un futuro lo pretende él. La dificultad más complicada para mí está en creer en mí mismo. ¿Por qué? Porque a la hora de que hago una grabación en la calle con mi teléfono está la pena, está el nervio, el qué pensar de la gente, qué es lo que me pueden decir, cómo me pueden mirar como un loco. Pero literalmente mi miedo es ese, a la gente, que cómo puede reaccionar y creer en mí. Ha sido mi mayor miedo y sobre todo porque alguna vez alguien me dijo de que no viviría la música, que la música solo era un hobby, pero ahora la música para mí lo es todo. Y a esto me dedico y esto seguiré haciendo por muchos años. Ha sido parte de varios grupos musicales importantes, pero su mayor sueño es ser un cantante solista reconocido. Ser un artista que llene estudios, que llene escenarios, que pueda cantar su música, su propia música, como otros covers también. Y que la gente literalmente admire a Mike Camp como alguien que viene creciendo de la calle y que va trazando fronteras. Aparte de cantar, también se dedica a emprender, para generar ingresos extras y de esa manera apoyar a su familia. Las dificultades más complicadas para mí están en creer en mí mismo. ¿Por qué? Porque a la hora de que haga una grabación en la calle con mi teléfono, está la pena, está el nervio, el qué pensar de la gente, qué es lo que me pueden decir, cómo me pueden mirar como un loco. Pero literalmente mi miedo a Jesús, a la gente, que cómo puede reaccionar y creer en mí, ha sido mi mayor miedo. Y sobre todo porque alguna vez alguien me dijo de que no viviría la música, que la música solo era un hobby. Pero ahora la música para mí lo es todo. Y a esto me dedico y esto seguiré haciendo por muchos años. Con imágenes de Néstor Castro, les informó Maikelin Aguirre. Difícil y aguántalo, no puedo, ya no te noto la misma. Dígate, yo no quiero, por favor mírame, mientras te voy a hablar lo que estoy. Agonizando por tu adiós, cómo explicarle al corazón que hoy te va. Agonizando por tu adiós.